La expulsión de humo y lava anuncia un nuevo despertar de este volcán indonesio. Las últimas emanaciones del Sinabung, en el norte de la isla de Sumatra, han alcanzado los 7 kilómetros de altura. Desde este centro sismológico siguen muy de cerca sus picos de actividad. Las autoridades han declarado el nivel de alerta 3, prohibido acercarse a más de 3 kilómetros del cráter. 5.500 personas pernoctan en refugios como este. El volcán ha estado inactivo durante cuatro siglos, pero en el 2010 despertó por primera vez, intranquilizando desde entonces el sueño de los habitantes de este pueblo.